Por la playa camina la vijina, la gente se pone a muntar Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar Orgullosa y calera y prevenciosa, por ningún mundo se deja acordejar Pasa luciendo su gran majestad, sigue la ruta de unos años y vuelve atrás La vijina tiene pena su olor, la vijina no conoce el amor Por la calle camina la vijina, la gente se pone a muntar Dicen que alguien ya viva y se fue, dicen que pasa la vida soñando con él La vijina tiene pena su olor, la vijina no conoce el amor Orgullosa y calera y prevenciosa, por ningún mundo se deja acordejar Pasa luciendo su gran majestad, sigue la ruta de unos años y vuelve atrás La vijina tiene pena su olor, la vijina no conoce el amor Por la calle camina la vijina, la gente se pone a murmurar Dicen que alguien ya viva y se fue, dicen que pasa la vida soñando con él Dicen que pasa la vida soñando con él Dicen que pasa la vida soñando con él Dicen que pasa la vida soñando con él